¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Corre, Leo! ¡Corre! ¡Corre! Creo que hay que acceder a la vista. ¡Eso es el fotógrafo! ¡Corre, Leo! ¡Eso está bailando! ¡Eso! ¡Baila! ¡Otra vez! ¡Venga bailando! ¡Me amó! ¡Y le puso el seguro! ¡Y le puso el seguro! ¡Y le puso el seguro! ¡Yais! ¡Bravo! 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 Mi amor ¡Que se apaga Nelly! ¡Que se apaga Nelly! Ayúdelo! ¡Felices dos añitos! ¡Eso sí! ¿Me asustaste bien? Yo pensé que cuando empezaba alguien se cumplió al mismo tiempo ¡Qué rico que estaba! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Bien! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Bien! ¡Hey, Leo! ¡Puja cerrado! ¡No! ¡Ajá! ¡Cierra! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Salta! ¡Aquí está! ¡Leo, aquí está! ¡Bien! ¡Salta! ¡Salta! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡Juegué! ¡Supía! A la cual le siento esta maleta de bonito ¡Ay, mi amor! ¿Tienes la otra ta mi por carga? ¡Ay! Baila Leo, baila. Baila, 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 baila. Baila. Baila, baila, baila. ¿Cómo que ya? Sí. Sí, ahí está la pantalla. Entonces, hoy nos vamos. Vamos a probar a ver a Carlos cómo se la pasó. Leo, ¿tú cómo se la pasaste? Sí, bravo. Sí, mandame besos. Besos. Sí, adiós. Los dientes. Bye. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye, Leo. No, Leo. No, Leo. No, Leo. No, Leo. Bye. No, Leo.